Laura Bozzo vuelve a ser noticia y aparentemente esta vez es porque perdió una imputación que puso en contra de su ex pareja Cristian Suárez y todo quedó entonces a favor de él. Dicen incluso que en un principio este le estaba pidiendo dinero por el servicio, los años que pasó a su lado trabajando, que fueron 17 años de relación y pues ahora la conductora de televisión que siempre se ha caracterizado por ser muy polémica y acaparar siempre los principales titulares de los medios de comunicación vuelve a ser noticia y esta vez dicen que ha llegado a un acuerdo con Suárez y sus abogados. Dicen incluso que pues ella le estaría pagando una cantidad de dinero para que simplemente llegara la santa paz entre ellos y ya no procedieran más con este tema legal que ha estado pues acompañándolos durante tanto tiempo. Dicho acuerdo pues aparentemente les conviene a los dos porque la famosa por su parte estaría pagándole a él una determinada cantidad de dinero que aún hay que acotar no se ha dado a conocer cuál ha sido el monto por el cual se fijó y pues se acabó hasta allí pagaste y ya se acabó este inconveniente. Por su parte los abogados del despacho que estaban llevando el caso de Suárez también se encargaron de emitir un comunicado de prensa y en más o menos en este comunicado lo que señalaban es que se había llegado a un acuerdo precisamente era un acuerdo confidencial y que esto era por un reclamo civil de carácter civil que se estaba dando por 17 años de convivencia de pareja entre Suárez y pues la señora Laura Bosso y que con esto ya Suárez desistiría de toda acción y derecho en contra de Laura Bosso o sea ya con esta situación simplemente se llegó al acuerdo se paga el dinero y ya no debería existir más inconvenientes entre ellos. Recordemos incluso que en una entrevista que dio Cristian a través del programa de primera mano él dijo que vivió situaciones muy fuertes muy difíciles al lado de Laura Bosso situaciones que incluso tenían que ver con la parte física que se vio afectada pero pues por su parte también él estuvo resaltando que había imputado a Laura Bosso en tres países distintos y pedía también que se le respetara todos los derechos que él tenía como expareja de la conductora. Sabemos y no es un secreto para nadie como es la manera de actuar de Laura como es ella siempre de polémica que ha generado siempre esta manera de que la gente siempre esté hablando de ella por la forma en que se comporta así que bueno aparentemente las cosas estarían mejorando para que ya este tema legal por lo menos en este caso de todos los procedimientos legales que ella está viviendo actualmente por incluso andar de lengua larga con algunos famosos emitiendo su opinión este ya sería algo que se haría digamos no tanto a su favor porque ella tendría que pagar pero finalmente es un acuerdo que ya haría que se le quitara un malestar de cabeza así que finalmente esto es lo que está sucediendo entre ella y su expareja que tanto ha dado de qué hablar y quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que no duden por supuesto en suscribirse a nuestro canal y también dejarnos su comentario para que siempre se mantengan junto a nosotros al día acá en famosos al día